El 9 de julio último, el Papa Francisco nombró a Monseñor Gonzalo de Vía como arzobispo metropolitano del Arquidiócesis de Guatemala, convirtiéndose en el sucesor de Monseñor Óscar Julio Vían. El momento de que el nuevo arzobispo tome posesión ha llegado. El evento se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre y la Catedral Metropolitana adapta sus instalaciones para poder realizar la celebración, poniendo en práctica todos los protocolos de salud para evitar la propagación del COVID-19. Tomamos en consideración, en primer lugar, el número de personas, diferentes ingresos, que en cada ingreso haya distanciamiento social, que todos vengan con su propia mascarilla, que haya gel antibacterial para todos los presentes. Luego también tomamos en cuenta el distanciamiento de un metro y medio, por lo menos, entre todos los asistentes, la división de las áreas. La celebración consta de ocho momentos importantes. Entre ellos están la llegada a la Catedral de Monseñor Gonzalo de Vía, el recibimiento en las puertas del templo, toma de posesión, liturgia de la palabra y homilia. Consiste fundamentalmente en que el obispo se siente en su cátedra. La cátedra es esa especie de silla, sillón grande, que hay en la Catedral, tú lo conoces, es el de mármol muy bonito, que representa la autoridad del obispo en su diócesis. La Catedral tiene un aforo estimado de 165 personas. Para este evento se contempla que estén presentes 70, entre autoridades de gobierno, sacerdotes y fieles laicos. Esto con el fin de mantener el distanciamiento social. El resto de feligreses podrá sintonizar la celebración en distintas plataformas. En primer lugar, la televisión arquidiocesana va a generar señal para todas las televisoras que quieran la señal. Va a ser una señal limpia, va a tener solo cintillos de lo que está sucediendo, pero la señal va a ser limpia para que puedan utilizarla todos. En segundo lugar, la Radio María va a encadenar a todas las emisoras de radio católicas del país y también a todas las radios que quieran unirse también se les puede perfectamente dar señal. Dentro de la Catedral Metropolitana se puede observar una manta vinílica que expresa el agradecimiento de la congregación a Monseñor Raúl Antonio Martínez por el tiempo que estuvo al frente como administrador apostólico. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo.